Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. La clase política, especialmente la que tenemos cerca, la que controla y trabaja por nuestro bienestar en la ciudad en la que vivimos, a la que no siempre devolvemos la dedicación y el esfuerzo que hacen, sobre la que cargamos nuestros propios problemas y de ellos los hacemos responsables, no merece que en general se les califique como incompetentes, ladrones, nepotes o aprovechados. En principio porque no lo son. Luego porque el control y la fiscalización que se hace actualmente del dinero público no permite excesos de ningún tipo. ¿Qué haya ocurrido en otro tiempo? Y que este evidente menosprecio que se tiene de ellas y ellos especialmente por su trabajo no tenga más justificación que los casos de corrupción que conocemos, se entiende. Sin embargo, como lo de generalizar es injusto por sí mismo y porque antes de opinar deberíamos disponer de datos suficientes para añadir la coletilla de ladrón con objetividad, por ejemplo, si optáramos por respetar sus actuaciones y apoyar los proyectos que nos propongan, seguro que estaríamos... que otra sería la realidad de lo que le estamos comentando, por aquello de que nuestros pueblos y ciudades se lo merecen. Lo de no querer saber nada de política para luego criticar todo lo que provenga de ella es una forma de interpretarla cuando menos hipócrita. Lo mismo que lo es no estar de acuerdo simplemente porque el gestor no es el partido de tus amores. Además de perder un tiempo precioso en vagateras y menosprecios absurdos, participamos activamente en la parada y fonda de lo que suponga un cambio en la ciudad, ya sea un revulsivo industrial o la mejora de una calle, por ejemplo, porque de lo que se trata y nos importa es no permitir que el otro, el de la acera de enfrente, no consiga su propósito porque obtendría más apoyo público en las próximas elecciones. Si se fijan, esta es la técnica de muchos de los partidos que tenemos cerca, es decir, que no apoyan nada que provenga de los otros sin más razón que la de evitarle un triunfo popular. Entre nosotros tenemos ejemplos más que de sobra que confirman que esta tesis, o sea, que poniendo en práctica la técnica del pájaro cucu, se aprovechan del trabajo de su contrincante político zancadillándolo y entorpeciendo su proyecto para luego, cuando todo está a falta de cortar la cinta que lo inaugura, sea él quien tenga ese honor. Naturalmente, los más perjudicados somos nosotros, los ciudadanos, que por desgracia, por desgana o falta de entendimiento, dieron que se aprovechan para robarnos el futuro. Acabamos saciados de tanto enfrentamiento y optamos por lo que al principio les decíamos, criticar sus actuaciones y menospreciar su entrega. Por todo esto, hoy, a falta de dos años de trabajo que son los que restan a esta legislatura para ser agotada, rogarles que decidan con valentía e imaginación, con objetividad y algo de osadía, que antes de marcharse, porque no todos van a seguir representándonos, se dediquen a construir y no a destruir, que se dejen de peleas de pato o de colegio y trabajen en el encargo que recibieron de la gente y que prometieron realizar. Es decir, por ejemplo, a esquipar nuestra ciudad con las mejoras que merece y espera desde hace años y que, por fin, muestren sus capacidades personales y de grupo político y confeccionar de esta manera un currículo real de sus capacidades. Hace tiempo, mucho tiempo, que lo de los mítiles no se obtiene rendimiento, solo el trabajo bien hecho, acaba siendo determinante cuando de pedir apoyo a ciudadanos se trata. Lo de inocular odio sin razón no solo muestra la calaña del protagonista, sino sus verdaderas intenciones, de las que, por cierto, no podremos extraer ninguna positiva de las que la ciudad pueda obtener rendimiento. Lo quieran o no, y sea cual sea el puesto que ostenten en la política local, Andújar es más grande e importante que cualquiera de ellos. Nuestra ciudad que acumula importantísimos episodios históricos y rezuma por sus paredes honestidad y coherencia, lo que necesita es ayuda y en eso debemos implicarnos todos. Y si ahora, por razones obvias, debemos dejar a un lado la miseria que a algunos les acompaña y no les permite prósperar, nosotros sí queremos, y en ese asador, señoras y señores, pondremos toda la carne que haga falta. Que nadie lo dude. Gracias. Hasta mañana. Saludos, señoras y señores. Gracias. Ahora nos toca la redacción de informativos de Radio Andújar. Seguimos con la información que, como es habitual, les presentamos en titulares. Estos son los temas de los que hablamos con ustedes a continuación. Junto al seguimiento a los datos de evolución de la pandemia con los que abrimos todos los días nuestro informativo, hablamos de la Feria de la Ciencia, que se inaugura hoy de manera virtual con la participación de dos científicas de Andújar. Hemos hablado también para nuestro informativo con el concejal José Antonio Oria, en calidad de responsable de turismo y de deportes, sobre dos de los principales eventos que hemos vivido en este fin de semana, la Feria Internacional del Turismo y el Memorial de Atletismo. También dialogamos hoy con Javi Blanco, jugador de Lili Turqui, que metió el gol del ascenso azulgrana a división de honor. Vamos a completar con el repaso a la agenda de actualidad. Pues abrimos nuestro informativo recordando siempre los temas que son de actualidad en torno a la pandemia. No disponemos de la actualización al día de hoy de los datos oficiales que nos facilita la Junta de Andalucía. Por lo tanto, son las cifras que en el mismo día de ayer les facilitábamos al 24 de mayo, que también está bien la actualización, que indicaban el pequeño repunte en la incidencia acumulada a nivel provincial con 214,8 casos por cada 100.000. El pequeño repunte en Andalucía, 166,6. Veníamos de 166, tampoco es mucho, pero conviene recordarlo para ver cómo evoluciona con los datos de hoy. O, por ejemplo, la bajada en la incidencia acumulada de Andújar, que se venía produciendo desde los últimos días y que se situó en 232, con un caso por cada 100.000, añadiendo 19 positivos más. Pero sí tenemos información relativa a novedades que tenemos en Andalucía, por ejemplo, que es la primera comunidad en comenzar a inocular la segunda dosis a profesionales esenciales menores de 60 años a quienes se administró la primera vacuna de AstraZeneca. Mientras que otras comunidades como Murcia lo va a hacer a lo largo de esta semana, Extremadura prevé que lo vaya a hacer a final de semana. Una vez que las autoridades sanitarias determinaron que combinar la vacuna de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer era seguro, el Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaron permitir que aquellos que, no obstante, prefieran recibir la segunda dosis del preparado de Oxford, la AstraZeneca, pueda hacerlo mediante la firma de un consentimiento informado. Unas decisiones que no han estado, desde luego, exentas de crítica por varios gobiernos autonómicos. Pero, en todo caso, Andalucía, como les digo, es la primera que ha comenzado ya a inocular la segunda dosis a profesionales esenciales. Además, hay otras novedades. Las vacunas ya tienen, digamos, una estadística hecha en torno a qué ha pasado desde que se han empezado a administrar. Pues todo apunta, y son estudios que se han hecho oficiales, y ahora les comentamos de dónde proceden, todo apunta a que las vacunas han evitado 3.500 muertes en residencias solo en el primer trimestre de este año, y han evitado 17.000 contagios. Es la estimación de un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, pues que ha tenido en cuenta las características del grupo de edad y la incidencia de la pandemia. Con la pauta completa se evitaron, aseguran, entre el 82 y el 88% de los casos. Y por otro lado, la otra noticia que nos llega desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que considera que es muy improbable que algún país o alguna comunidad alcance pronto el alto nivel de inmunidad colectiva que se requiere para controlar la transmisión del COVID. Ni siquiera aquellos que experimentaron brotes graves y donde el coronavirus circuló de forma intensa. Parece que los estudios indican que se necesita que más del 80% de una comunidad esté inmunizada para interrumpir la transmisión. Pero los datos que arrojan los datos serológicos en todo el mundo revela que ningún país ha adquirido este nivel de inmunidad natural. Pues seguimos con más cosas. Con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía, tras el parón del año pasado por la pandemia, se ha vivido hoy la tercera edición de la Feria de la Ciencia, que tiene como objetivo adaptarse también a la situación de pandemia y seguirse de manera virtual, tanto en charlas, en conferencias, como en la disposición de los stand. Esta mañana, a primera hora y también desde las 12, se han vivido las dos ponencias que marcaban esta Feria de la Ciencia que se van a poder seguir diferido también mañana y pasado mañana. Con la participación interesante que ha entendido, que así fuera el Ayuntamiento de Andújar, que se haya apostado por dos mujeres de Andújar, jóvenes científicas, para participar concretamente en este evento. Es el caso de Ana Victoria Lechuga Vieco y Elena Salcedo, que se les da visibilidad a ellas, como mujeres y como mujeres de la ciencia. Si quieren saber más detalles acerca de quiénes son, de la formación que tienen, pueden echarles un vistazo a nuestro Facebook, en donde además le ponemos cara a las dos, Ana Victoria Lechuga y Elena Salcedo. También vamos a contar con la presencia, vamos a tener el privilegio de contar con la presencia de Ana Victoria Lechuga Vieco, investigadora de la Universidad de Oxford, que va a llevar a cabo también a las 10 de la mañana en directo la ponencia Medicina personalizada, dos genomas y un objetivo. Y también vamos a contar con la presencia, a las 12 de la mañana, de Elena Salcedo Armijo, estudiante de cuarto grado de bioquímica en la Universidad de Granada, que va a llevar a cabo la ponencia Cómo nos protegemos contra el SARS-CoV-2, el sistema inmune y las vacunas. Dos grandes mujeres científicas, nacidas en Andújar, y que han querido sumarse este año a la tercera edición de la Feria de la Ciencia. La voz de la concejala Alma Cámara, concejala de Educación, que también ha recordado algo el año pasado, la Feria de la Ciencia por el coronavirus no se pudo celebrar, se vuelve ahora, se hace de manera virtual, pero se hace. Y ha destacado, ha aprovechado la ocasión, pues para recordar la importancia que en tiempos de pandemia está teniendo la ciencia. Destacar la importancia de la ciencia también durante la pandemia que asola el planeta, probablemente sin la ciencia no se hubiera desarrollado una vacuna en un periodo tan corto de tiempo y que está siendo, estamos viendo que está siendo la solución y que esperamos que lo sea pronto y podamos volver a la normalidad. Desde luego, la semana pasada ha sido una semana de intenso trabajo para muchas personas, para muchos sectores, que han estado vinculados a Fitur, a la Feria Internacional del Turismo, por un lado, y luego si nos centramos en el ámbito local, también para las personas, entidades que han estado vinculadas a Fitur y además quienes han tenido que estarlo igualmente vinculadas con el tema deportes, con el meeting, el meeting de atletismo, el memorial Francisco Ramón Higueras, que era una de las cosas del evento deportivo más esperados, que luego ha tenido su penita por aquello del público, pero en fin, que detrás de todo esto, que es a lo que queremos ir, una persona y un equipo de trabajo que ha tenido que simultanear la responsabilidad de formar parte por el área de turismo de estar en Fitur y por el área de deportes por estar en el meeting. Y esta persona es el concejal del área, José Antonio Orias. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paqui. ¿Un poquito más relajado ya? Sí, bueno, un poquito más relajado porque son dos eventos muy importantes, probablemente los dos eventos más importantes de unas del área que llevo, tanto deportes como turismo, que han coincidido en fecha y que yo creo que se han desarrollado bien, al menos yo la valoro positivamente y la verdad es que sí, ya han pasado los dos grandes eventos, un poquito más relajados, pero no descansando. No se puede bajar la guardia, ¿no, concejal? No, nunca se puede bajar la guardia porque en el momento que baje la guardia siempre hay alguien que te pasa por el lado, bien en el tema turístico, bien en el tema deportivo y desde luego, bueno, entre otras cosas, los políticos y los concejales lo que estamos aquí es para trabajar por el municipio y no para descuidarnos y pasar el tiempo. Desde luego. Bueno, cuénteme, había grandes expectativas, lógicamente, por estar en Fitur, por estar de la mano de la Diputación, ha sido un año muy particular, nos consta que con el tema de la pandemia el protocolo que se ha seguido pues lógicamente para evitar los contagios ha sido muy exhaustivo, el hecho de la pandemia ha propiciado que se acuda mucho a lo virtual y a poco papel, en fin, que ha habido unas características muy diferenciadoras con respecto a los Fitur de otros años. ¿Usted cómo lo ha visto esto? Bueno, la verdad que ha sido una situación rara cuando nosotros llegamos a la inauguración el miércoles, pues se veía muchísima menos gente, una cosa que era obvia, ¿no? La distribución también era distinta a la de otros años, pero bueno, el objetivo seguía siendo el mismo. En los primeros tres días, que son cuando trabajan los profesionales del sector, pues era promocionar nuestra ciudad, promocionar nuestro parque natural y las singularidades que tenemos en él, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo esos tres primeros días. Y bueno, los sábados y domingos siempre se abre al público general y también ha estado atendido allí el stand de Andújar, que además, quiero decir que hemos sido cabecera en el stand de diputación, lo cual hay que agradecérselo también, porque era un compromiso que adquirió el diputado con este equipo de gobierno y así lo ha cumplido. Y la verdad que llegó una valoración positiva, distinto, pero bueno, cumpliendo los objetivos que se habían marcado. Ya le tocaba al Parque Natural Sierra de Andújar ser imagen, ¿no? Sí, ya tocaba al Parque Natural Sierra de Andújar y como a mí me gusta decir siempre a nuestro embajador el INTE, que también las dos primeras fotos que veía al entrar al stand de FITUR de la Diputación de Jaén era en el mayor lugar el río Jándula y en la segunda imagen que te encontraba eran dos linces del Parque Natural Sierra de Andújar. Bueno, de las presentaciones que ha llevado Andújar en torno precisamente al lince ¿qué ha visto? Hombre, luego hay que ver qué hacen los gestores turísticos en torno al producto, pero la presentación, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Pues la verdad que muy bien. Además, nos dieron la enhorabuena sobre todo por ese vídeo promocional del lince. También le resultó muy singular la instalación de esa webcam que ya anunciamos en su día y que queríamos presentar en FITUR porque, sobre todo, por la calidad que tenía esa cámara, y la verdad que, bueno, hablando con los miembros del sector, la verdad que estábamos muy contentos, incluso tuvimos contacto con algunas empresas tecnológicas también relacionadas con el Parque Natural o empresas de revistas de viajes especializadas en Parques Naturales y otras empresas que también se acercaron para poder conocer en profundidad qué era la oferta que nosotros hacíamos. De cara a este año tan particular que todavía nos resta en el que seguimos batallando con la pandemia, ustedes tenían especial intención, se presentaba el año pasado, bueno, el anterior, mejor dicho, el último a FITUR, eventos relacionados con el lince que atrajeran a Andújar a personas entendidas para hablar, no solamente para ver, sino para hablar en torno al lince. ¿Se piensa en algo parecido o habrá que esperar a que pase todo? Pues sí, la verdad que estamos trabajando de la mano de, no directamente como FITUR, que a lo que, Paqui, yo creo que te refieres muy claramente, pero sí a una alternativa muy parecida a él con asociaciones y colectivos que ya están formados y los cuales atraen de manera muy clara a especialistas y a gente del sector que al fin y al cabo es lo que nosotros necesitamos, que la gente conozca nuestro municipio, que conozca nuestro parque natural sin también olvidar obviamente nuestra parte patrimonial, nuestras costumbres, nuestra Semana Santa, nuestra romería, bucal, la feria multisectorial, la feria de septiembre, la gastronomía, los grandes eventos que tenemos, deportivos, como hemos tenido este sábado y otros muchos. Nosotros, siempre digo que nuestra mayor singularidad es el parque natural porque es precioso para mi criterio, además por la mayor diversidad de España que encuentra con ese lince ibérico, el águila imperial y ahora el bisonte que también es otra singular que tiene nuestro parque natural, pero bueno, sin olvidar el resto de cosas que también se pueden ver en Andújar. El buitre negro, que la única colonia que hay de buitre negro está en nuestro parque natural, por ejemplo. El buitre negro entre otros, la verdad que es que cuando, si hacemos un análisis, tenemos, si no recuerdo mal el dato, porque estoy hablando de memoria, el 58% de las especies de toda España están en nuestro parque natural representada. Eso quiere decir que la diversidad que hay en nuestro parque natural es la mayor de España. Cualquier persona que quiera conocer gran variedad de animales, de especies, de animales, tiene que venir a visitar nuestro parque natural. Y tiene que quedarse en Andújar una temporadita, para que conozca, como usted bien indica, todas las cosas que tenemos por ofrecer, que no son pocas. Cuando se va a Fitur, se va a ofrecer, se va a exponer, se va a vender. Yo a mí me gusta decir se va a vender nuestro producto, pero también se ojea mucho y se ve lo que hay en otros lugares, en otros stands. ¿Se ha traído algo en el sentido de que ha aprendido algo, le ha gustado alguna idea que podamos poner por aquí en práctica? Sí, bueno, lo he dicho antes, nos hemos reunido con empresas del sector tecnológico de turismo. La verdad que yo me gusta siempre intentar ir a lo mejor, a lo puntero, a lo más tecnológico que haya y sí que he recogido algunas ideas, sí que hemos hecho algunos contactos que, bueno, allí al fin y al cabo siempre es el primer contacto, la primera toma de conocimiento y que nos hemos emplazado en los próximos días, semanas, a reunirnos más tranquilamente, a conocer el producto bien, para poder implantarlo en el municipio, claro que eso. Claro, pues si le parece y me gustaría también, usted ha sido responsable de todo lo que hay detrás del memorial de atletismo junto a la Diputación Provincial, patrocinadora del evento, ¿qué tal las expectativas se han cumplido? Bueno, la verdad que yo diría siempre nos hemos quedado un poquito con agridulce, ¿no? Porque Yulimar venía con la intención clarísima de batir ese récord del mundo, que se ha quedado a siete centímetros de ello, pero bueno, no hay que olvidar que se ha vuelto a realizar la segunda mejor marca de todos los tiempos en nuestro municipio. La anterior también la había hecho en Andújar y en palabras de ella a otros medios de comunicación dice que quiere volver a Andújar, que le encanta la pista y no solo eso, sino que el lanzamiento de Martillo, casi 82 metros, los dos mejores del mundo, se han batido, si no recuerdo más, siete récords de mítin, es decir, mirar los resultados y vamos, son espectaculares. El propio presidente de Raúl de la Federación Española me decía, José, es sin lugar a duda el mejor mítin que ha habido aquí en Andújar. Así que una persona que conoce en profundidad el atletismo como su presidente de la Federación Española te diga, es el mejor mítin, yo creo que dice mucho del resultado de este año. Desde luego que sí, es para estar orgullosos. La pena es que la pandemia no nos ha permitido a la ciudadanía disfrutarlo, ¿no?, como público. Pues la verdad que sí, la verdad que eso era una pelea que teníamos el ayuntamiento con la Federación Española porque nosotros queríamos que hubiese, aunque sea muy poquito público, pero que hubiera público. La Federación nos dijeron que por protocolos COVID no era posible y además también teniendo en cuenta que en parte se le entiende, ¿no?, que los atletas que vinieron a Andújar son los mismos que van a competir en la Olimpiada en un mes. Entonces, no puede fallar nada, no se puede contagiar nadie porque cualquier fallo ahora mismo puede provocar la caída de la carrera y que no esté en Tokio cualquiera de ellos. Entonces, era demasiado importante este mitin que saliera perfecto y bueno, así nos lo pidió la Federación y lo entendimos y desgraciadamente no pudo haber público, pero seguro que en el próximo año ya sí lo va a haber y seguro que se agradaban a estas llenas, además con buenas marcas que yo estoy convencido que va a haber. Desde luego que sí, era obvio y se entiende que la Federación quiera y tenga, está obligada a proteger a los atletas que han venido aquí que siempre hemos dicho desde la radio que estamos hablando de la élite internacional que están preparados para las Olimpiadas. Cualquier fallo a nivel de protocolo hubiera sido un desastre y hubiera sido un desastre también como recordatorio para lo que pasó en Andújar, ¿no? Se diría lo que pasó en Andújar hubiera sido una losa demasiado pesada, ¿verdad? Claro, ten en cuenta que son 270 atletas los que llegaron, más fisios, más managers, más entrenadores, árbitros, en fin, prensa, había muchísimas personas ya dentro del estadio, que es lo que me decía la Federación y que no se podía recorrer a Andújar como el lugar donde se contagiaron los grandes atletas que después no pudieron ir a los Olímpicos de Tokio. En eso sí que es verdad que lo entendimos, como digo, y bueno, la pena que no hubo público, yo quería, aunque sea un poquito, yo le decía a la Federación aunque sean 100 personas, pero porque mucha gente nos comentaba por la calle ¿va a haber público o no va a haber público? Pero bueno, lo importante es que salió bien, lo importante es que se hicieron buenas marcas, que Andújar ha vuelto a dar la vuelta al mundo por ese 1543 de Yulimar, en toda la prensa nacional e internacional, que eso nos da una promoción yo creo que impagable, porque cualquier promoción que sea de carácter internacional en todos los periódicos, eso es impagable para el Ayuntamiento de Andújar y en ese sentido pues muy contento. Enhorabuena, porque además de alguna forma y salvando todas las distancias entre lo que es el turismo y lo que es el deporte, pero eventos como este, usted se ha referido antes en Fitur, ¿no? el resto de los eventos que hacen grande a Andújar, el que se conozca a Andújar a nivel deportivo por esta prueba tan fantástica que tiene como sede a Andújar, también es una manera de que al menos se conozca a Andújar y se hable de Andújar en el mundo. Bueno, es decir, que uno de los principales objetivos que hay, yo no sé si es porque tengo las dos confesalías, es cuando hago un evento deportivo siempre intento que tenga la mayor repercusión externa posible, bien sea porque sean varios días los que aquí se haga ese evento deportivo con lo que los bares, hoteles y comercios de la ciudad puedan tener un beneficio como pasó en el mes de diciembre con el campeonato de tenis de mesa que estuvo aquí durante cinco días, por lo tanto favorecía al comercio y otros como el mítin que aunque no son de varios días nos da una proyección nacional e internacional grandísima. Yo creo que el deporte ya no solo es deporte, no solo es salud, no solo es sino que también es una manera de atraer turismo y de que la gente conozca nuestra ciudad. Tiempo también en nuestro informativo para otro evento del fin de semana, evento importante del mundo del deporte que fue el triunfo del Iliturgi en Cazorla, precisamente en la liga de ascenso frente al Cazorla, 0-1 para los Azulgrana que junto a otra variable de la que ahora hablamos sirvió para que de manera automática el Iliturgi consiguiera un partido que tan solo para el final de la liga de ascenso proclamarse de manera automática campeón y por lo tanto conseguir el ansiado objetivo del ascenso a división de honor. Pues precisamente por eso tuvimos la oportunidad en la tarde de ayer de dialogar con el protagonista del único gol del encuentro Javi Blanco y que nos ha contado evidentemente cómo ha vivido la experiencia. Pues queríamos buscar las primeras impresiones del auténtico protagonista que aquí a micrófono cerrado comentábamos que casi esta que les habla vaticinaba que iba a ser Javi el que iba a meter ese gol de la victoria. Javi Blanco Buenas tardes Buenas tardes Paqui, ¿qué tal? Pues la más de contentos sobre todo porque los vaticinos se han cumplido ¿no Javi? Pues la más de contentos como bien dices la verdad que el pasado viernes estuvimos comentando en un evento que tuvimos por trabajo la situación idímica que se podría dar el domingo y así fue y así fue Fantástico Oye el haber sido el autor material del gol de que hombre porque luego ha habido otro partido que había que ir siguiendo muy de cerca pero para eso tenía que haber habido goles a favor del Iliturgi entre el Cazorla y el Iliturgi que se produjo luego el otro encuentro paralelo que se celebraba también fue importante lógicamente para este ascenso automático pero el hecho de haber sido tú el autor de ese gol material ¿qué supone para ti? Pues bueno pues para mí ahora mismo es una locura pues el pensar que hemos conseguido el objetivo que tanto deseamos cada uno de los miembros del equipo tanto como plantilla como directiva y encima conseguir ese gol uno mismo pues yo que bueno tengo una anécdota con un amigo mío lo comentábamos lo típico pues que fantasea de imagínate que marca el gol que tal cual y bueno pues fui yo quien lo marqué pero bueno podría haber sido también cualquiera de mis compañeros y como yo digo yo marqué el gol pero una temporada no la gana ni un jugador la gana un equipo y el equipo que tenemos y en la forma en la que hemos trabajado desde el primer día con este año tan duro que ha sido por el desconocimiento las nuevas situaciones en las que nos hemos tenido que adaptar desde el primer momento pues yo creo que es que nos lo merecemos por todo esto que hemos vivido Desde luego que sí Tú bien lo dices Javi uno mete el gol pero otros del equipo tienen que preparar el balón no poner el balón así que nunca mejor dicho esto es un trabajo de equipo Exactamente yo creo que la defensa nuestra el medio campo nuestro este año los demás compañeros de delantera nuestro capitán Javi Payarga yo creo que este año que ha sido una temporada redonda de todo el equipo y pues consecuencia de ello este ascenso Que quiero preguntar contigo y compartir contigo una cosa de la que se ha venido hablando durante muchos años Javi con la plantilla de Lili Turji hubo una temporada un tiempo en el que se pensó se ideó que había que volver a la cantera que había que volver la vista a los jugadores de casa dejarnos de fichajes de fuera había que recoger que aquí hay mucho fútbol en Andújar a los jugadores de aquí y plantar cara a un equipo que se asentara y que estamos viendo que está dando ya sus frutos tú que opinión te merece aquel proyecto que ahora ya se es una auténtica realidad pues lo veo una cosa muy 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 bonita porque el poder conseguir estos logros junto con compañeros y en este caso como somos el equipo amigos conseguirlo junto a ellos y siendo todos del mismo pueblo desde pequeños conociéndonos pues es algo que sabe distinto a quizás cualquier ascenso en otras categorías yo solamente los títulos a nivel futbolístico que tengo todos los he vivido junto con los mismos compañeros con los que he vivido este ascenso desde pues no sé desde que empecé a jugar teniendo siete años siempre hemos permanecido el mismo grupo de compañeros y amigos siempre sois lo que se dice una auténtica familia habéis crecido con el fútbol y luego os habéis metido en una situación muy particular que es como se afronta en tiempos de pandemia todo lo que ha significado seguir practicando el deporte en fin que sois como una piña os conocéis porque sois amigos pero también os conocéis como trabajáis porque son ya muchos años totalmente totalmente desde ya te digo desde que la mayoría de nosotros empezamos a jugar pues con siete años y año a año hemos ido pasando de categoría sumando momentos juntos y compartiendo el vestuario las mismas personas que hoy puedo decir que son mis amigos también incluso claro oye el partido del domingo ¿cómo lo defines tú? ¿de lo que fue el juego entre ambas partes? pues fue un partido muy pero que muy difícil la verdad que Cazorla no nos lo puso nada difícil yo considero que Cazorla es uno de los de los mejores equipos a los que a los que nos hemos enfrentado este año sin duda junto con Valdepeña y Joda y desde el primer momento fue muy difícil una cosa muy igualada pero dentro de la igualdad que marcó el partido creo que nosotros pusimos en todo momento un punto más que el rival y pues bueno luego tuvimos la fortuna de que pudimos materializar un gol y así se plasmó en el resultado final desde luego una cosita más mientras estás jugando ¿hay tiempo? ¿hay señales? ¿hay algún tipo de pista de lo que está pasando fuera? por ejemplo ¿había alguien que pudiera decir qué es lo que iba pasando entre el Navas Valdepeñas o no supiste nada hasta el final? Sí, bueno en el descanso cuando nosotros saltamos al campo en el descanso éramos conscientes de que acababa de marcar Navas y iba perdiendo Valdepeña 1-0 entonces pues lo comentamos y yo creo que eso también nos influyó a la hora de salir a ganar más aún si cabe durante la segunda parte y bueno también en mitad del partido pues los compañeros desde el banquillo te iban haciendo indicaciones pero una vez que empieza el juego no presta mucha atención al banquillo ni a la grada nosotros cuando acabamos el partido yo pensaba que seguía 1-0 y justo a finalizar el partido me comentaron que iba 2-0 ahí empezamos nosotros ya casi bueno a celebrarlo y ya finalmente cuando vimos que marcó el Navas de San Juan Marco el tercero ya lo empezamos a hacer a ver por todo desde luego que sí además hemos tenido la oportunidad de compartir esas imágenes ya esperadas y deseadas y que como te comentaba antes os la habéis currado porque ha sido un trabajo en equipo que habéis venido realizando a lo largo de toda la temporada ¿qué os ha dicho Diego Corbella cuando terminaba el encuentro ¿cómo lo ha vivido? pues Diego Corbella con la misma emoción y con el mismo sufrimiento y la pasión que como lo hemos vivido cualquiera de nosotros y lo que nos ha transmitido el MISC pues ha sido que no lo merecíamos y que bueno ya vamos trabajando mucho mucho como ya te he comentado mucho tiempo muchos calentamientos de cabeza muchos esfuerzos muchas situaciones personales que cada uno ha tenido que superar y bueno hemos llegado por fin a lo que al objetivo y a la meta que queríamos y lo hemos conseguido y a celebrarlo aunque se va a celebrar por lo grande el próximo fin de semana ¿no? ya en un encuentro más relajado contra el Navas sí el fin de semana este bueno este fin de semana el próximo el último partido de liga no sé si se celebrará finalmente en José Luis Mezquita o en el o en el nuevo estadio el polideportivo todavía no lo sabemos pero bueno pues si puedo hacer un llamamiento a la afición que no se lo pierdan porque es algo histórico y nos gustaría que estuviese nuestra gente como ha estado siempre y siempre va a estar como ha estado este año a lo largo de todo el año pues seguro que estará todo el mundo si es en el nuevo estadio en José Luis Mezquita allí estará todo el mundo apoyando a Lili Turji Javi enhorabuena y muchas gracias y ahora a disfrutarlo muchas gracias Paqui muchas gracias Terminamos recordando la agenda del día está bastante tranquila el alcalde Paco Huertas acompañado del concejal de patrimonio José Antonio Oria van a realizar la rúbrica de la cesión de la iglesia de Santa Marina de la que disfruta el ayuntamiento para eventos culturales tomaremos buena nota para contárselo esto es todo hasta mañana gracias Radio Andújar profesionales al servicio de la información aktividad de la información